Bendito el que viene y el nombre del Señor Osana, Osana, oh Señor Vamos para ti, Osana, Osana Osana, 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 Osana Estamos celebrando el día de hoy, el Domingo de Ramos Es la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo Porque ya comenzamos la Semana Santa Para honra y gloria del Señor, estamos acá celebrando el Domingo de Ramos Madre tan grande Estamos celebrando el Domingo de Ramos Gracias por ver el video Gracias por ver el video